Había un matrimonio de personas ya jubiladas que todos los días a las 10 de la mañana puntuales iban a la misma cafetería y llegaban allí perfectamente vestidos muy elegantes y tenían un ritual. Se sentaban en el lugar de siempre y pedían dos capuchinos, un corazón a la plancha con mantequilla y mermelada, un cuchillo y dos tenedores y compartían aquel corazón y después se quedaban tranquilamente sentados, todos agarrados de la mano charlando. Era su momento, era su lugar y era como si perteneciesen a aquel sitio. Y un buen día, misteriosamente, dejaron de venir y el encargado se preocupó de que les podía haber pasado algo. Dos semanas más tarde, aquel encargado se encontró con aquella mujer en el banco y no tenía tan buen aspecto y se le veía, no estaba tan arreglada y le preguntó si todo estaba bien y con toda la tristeza le respondió que su marido había tenido un ataque al corazón y había fallecido. Entonces le dijo, ¿qué le parece si viene a la cafetería y se toma un capuchino? Seguro que le sentará muy bien. Pero ella dijo, sí, ¿pero con quién? Entonces el encargado le agarró de la mano y le dijo, sería un verdadero honor y un placer poder acompañarle y tomarme ese capuchino con usted. Así que accedió y fueron a la cafetería. Se sentaron en el mismo lugar de siempre. Pidieron los dos capuchinos, el famoso corsán a la plancha con mantequilla y mermelada, el cuchillo, los dos tenedores y compartieron aquel momento. Pero sobre todo tuvieron después una conversación realmente entrañable que marcó una diferencia en aquella persona. En la vida tenemos muchos momentos en los cuales tenemos oportunidades de poder marcar la diferencia en la vida de alguien, de poder tener esas conversaciones que lleguen al corazón. Pero tenemos que estar atentos y para eso tenemos que dejar de mirarnos en el ombligo, dejar de salir de nosotros mismos. Porque ya decía el Dalai Lama que uno de los mayores sufrimientos de la sociedad, del ser humano, es nuestra incapacidad de dejar de pensar en nosotros mismos porque a veces estamos sumergidos en nuestras propias preocupaciones y no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es una manera de salir de nosotros y de sentirnos mejor. Así que estate atento a esas oportunidades para poder tener esa conversación que llega al corazón, para poder ayudar a alguien, para poder contribuir y a la vez llenarte. Porque al final de la vida hay una cosa que solo te puedes llevar y es lo que has dado, lo que has hecho sentir. La pregunta es cuántos te van a recordar, cuántos te van a echar de menos por esas diferencias que has marcado, porque has dejado realmente huella. Así que simplemente estate atento a esas oportunidades porque cuando marques la diferencia en la vida de alguien, la marcarás también en la tuya y el mundo será un poquito mejor y tu vida también será mucho más plena.